Niños y personas de la tercera edad son los principales afectados por los fuertes calores que se están sintiendo en el país, por lo que el doctor Alejandro Lago se recomienda a las personas con enfermedades crónicas a evitar la insolación. Lo mejor es no someterse a esta sensación térmica o a estos calores intensos, a esta insolación que se produce cuando nosotros andamos en la calle. Se nos calienta la cabeza y cuando se calienta la cabeza se inflaman las meninges y esta es la cefalea que comienza a producir la exposición a la radiación solar. Recomendarle a los niños y a los adultos mayores y sobre todo los adultos mayores que son los que tienen enfermedades cardiovasculares, como cardiopatía, ¿verdad?, alteraciones del ritmo, presión arterial alta y que también tienen problemas respiratorios, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esos que son diabéticos, que tienen una frecuencia de orin bastante frecuente, ¿verdad?, y que pierden mucho líquido. A esos hipertensos que también toman diuréticos, muchos hipertensos tienen combinaciones de antihipertensivos con diuréticos. No beneficien nada, ¿verdad?, a estas personas que se pongan al sol porque sudan demasiado, ¿verdad?, y esa sensación térmica les puede alterar más la presión arterial. Lagos dio a conocer algunas sintomatologías de alerta que se debe prestar atención. Es precisamente aquello cuando se comienzan a poner ruborizado, la piel se pone muy caliente, comienzan a tener cefalea, es decir, dolor de cabeza. Hay un estado estuporoso de confusión y en algún momento pueden perder el conocimiento y convulsionar. Estas sintomatologías son sintomatologías de alarma, ¿verdad?, son sintomatologías de alarma que los debe hacer tomar medidas de emergencia. Y estas medidas de emergencia es que si el paciente está expuesto a la radiación solar, ponerlo en un lugar fresco, en un lugar con sombra, darle pocas tomas de agua y si hay electrolitos, pues, bebidas con electrolitos, pues, administrarla. Noticias 12, Darlen Tellez.